Hola, vamos con una nueva receta. En su día hice un hummus de garbanzos y hoy voy a hacerlo de berenjena. Es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer es asar las berenjenas. Para ello vamos a hacerles un corte en cruz y así facilitaremos que se hagan por dentro. Después las ponemos en una bandeja de horno y las vamos a dejar una hora en el horno a 200 grados con calor arriba y abajo, mirando de vez en cuando para ir dándoles la vuelta. Mientras vamos a exprimir un limón. Y ahora vamos a mezclar una cucharada de pimentón dulce con un chorrito de aceite de oliva y esta mezcla la pondremos por encima del hummus que le da un toque muy rico. También vamos a poner medio diente de ajo crudo. Esto ya sabéis que no le sienta bien a todo el mundo, así que es mejor no abusar. Bien, cuando las berenjenas están listas las retiramos y las vamos a trocear antes de triturarlas. Si queréis que el hummus sea más fino, las podéis pelar, pero lo cierto es que la piel también da un punto de sabor. Bueno, ahora vamos a poner un par de cucharadas de tajín, el zumo del limón, el medio diente de ajo, un chorrito de aceite y como siempre salpimentamos. Para que se triture con más facilidad podéis poner un chorrito de agua. O podéis empezar a triturar, si se tritura bien os quedará más espeso y si no pues ponéis el chorrito de agua. Y esto ya está, lo volcamos sobre un plato. Y como sólo no tiene muy buena pinta, le vamos a poner unas aceitunas. Y por último, el aceite con pimentón. Y esto es así de fácil. Espero que os haya gustado. Un abrazo. Hasta luego.